Hola a todos, yo soy Pamela Ríos y hoy les traigo una nueva edición de Ranking Deport para mostrarles los 5 mejores goles de Claudio Pizarro en la Bundesliga. Y arrancamos con un tanto histórico, el primero del peruano en el torneo alemán el 12 de septiembre de 1999. Con este golazo de cabeza, Pizarro abrió el marcador a favor del Bremen a los 20 minutos del partido. Seguimos con esta genialidad del bombardero que comenzó desde casi el medio campo. Tras dejar atrás a cuatro rivales, picó el balón a la salida del portero para colocar el 1-1 del Bremen ante el Messi. Y el tercer lugar corresponde a este zurdazo desde fuera del área con el que Claudio le dio el triunfo agónico al Bayern Múnich sobre los 92 minutos del partido. No podía faltar en este ranking esta acrobacia del bombardero que tras un rebote del arquero aprovechó y marcó de chalaca lo que fue el 4-1 de la goleada del Bayern Múnich al Hamburgo. El ranking se lo lleva este golazo de un joven Claudio Pizarro de 22 años que con el botín derecho controló el balón y sin que este caiga al suelo, colgó al portero y puso el 1-0 del Bremen ante el Schalke. Y nuestro primer golazo es el abierto contra el Schalke en la temporada de 2000-2001. Sienta y disfruta. ¡Qué maravilloso sistema solar! La manera perfecta para cerrar nuestras 5 top. Pero ¿hay algún Claudio Clásicos que se sienta que debería estar aquí y no? Y para ti, ¿cuál es el mejor gol del bombardero de los Andes? Participa y déjanos aquí tu comentario.